Me quedaré aquí días enteros, solo para ver lo que vais a ver vosotros ahora. ¡Gratis, eh! ¡Sin pagar y sin tener que andar! ¡Ojo! ¿Qué? Es que no sé para dónde apuntar la cámara para hacer el vídeo. ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Sitios por descubrir, sitios por ver, montañas por subir, claro, sí que coño. Claro que es ahí que hay montañas por subir. Lo que te esperabas, que te lo regalen, espera que empiece el viento. Es duro, es pesado, hay cosas que cuestan, pero algún día, algún día tendríamos que hacer alguna, yo qué sé, web o aplicación o lo que sea de montañas, sitios, como decís vosotros, hot spots. ¿Qué coño, hot spots? Lugares de puta madre para salir a correr, para hacer senderismo, para hacer trekking, trekking, trekking. La madre que parió al diablo. Bueno, ahí lanzo la idea yo. Dejad aquí en los comentarios si queréis eso, algún... Ah, bueno, que esto ya hará días que habrá acabado, pero esto forma parte de hashtag el camino de San Juan, en este camino de Santiago que me hice en 13 días saliendo de Tordere, pasando por Dios y su madre y acabando... Pues nada, ahora mismo, acabo de pasar por Cebreiro y ahora voy por el siguiente pueblo, que voy a ir rápido porque cada día se me está haciendo de noche y llego tal, ahora ya serán las 5.45, con lo cual de luz me quedarán unos 15 minutos y nada, esto creo que ya está aquí a un kilometrillo. Así que, nada, a seguir corriendo un poco y a llegar al siguiente pueblo. Así que, nada, a seguir corriendo un poco.